Sola Pina, otro lado, en la prisión gana, arriba Naranja ¡Ly, Ly, espera! ¡Tú, sí, sí, va! ¡Va, va! ¡Sigue! ¡A blanco, recomponte blanco! ¡Vamos! ¡Sola! ¡Tú, tó, tó, tó! ¡Buenos! ¡No, no, no! ¡Queda, queda, queda! ¡Adiós! ¡Queda, queda, queda! ¡Derecha, derecha! ¡Sola! ¡Sola! ¡Vorada! ¡Sí, ahí, ahí! ¿Voy? ¡Mario! ¡Mira a mí! ¡No! ¡Derecha! ¡Gracias! Gracias por ver el video.